El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, confirmó el anuncio a nivel federal respecto al retraso en la vacuna pediátrica. Gallardo Cardona puntualizó que existe el riesgo de que caduquen en el estado 184.000 dosis contra la COVID-19. Por otro lado, señaló que San Luis Potosí fue declarado en semáforo verde permanente. Sin embargo, continuará el uso de cubrebocas mientras siga latente la enfermedad. Con edición de Adrián León, Fernanda Padilla. ¡Gracias!